Lanzó o pa' este lado ¿Tienes que echarlo pa' allá? Sácame una aquí por la pasada y yo las corro Cuando pasen en la puerta Están todos metidos ahí La cagadera la vas a enojar el nano ¿Por qué? Porque están acá po' Noooo Ya no Tírelos pa' allá Ya Ponte más allá Más allá Más allá Cerca el nes pero ahí van a pasar Van a pasar tumbados No 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 Venga Vamos a ver Gracias por ver el video.